Ya van seis meses desde que asumió el gobierno de Sebastián Piñera y las autoridades regionales realizaron un balance positivo de su trabajo. En lo concreto se espera que durante este año la inversión en caminos y agua potable rurales sean históricos y beneficien a miles de personas. Tenemos adjudicado para ripiar mil kilómetros de camino indígenas de aquí al mes de abril, que tenemos adjudicado también 11.000 millones para APR que van a beneficiar a 10.000 personas, también que eso se va a hacer de aquí a marzo del próximo año. A esto se sumará una serie de obras en hospitales para lo que ya se trabaja en un acuerdo con la Cámara Chilena de la Construcción, quienes cumplirán un rol fiscalizador. Estamos en conversaciones con las Cámaras de la Construcción de Temuco, incluso viene la de Santiago hoy día porque le estamos pidiendo a ellos que formen parte de una comisión con el MOP para los efectos de que nos ayuden a seleccionar las empresas que se van a adjudicar estos proyectos en estas licitaciones. Hoy día como nueva mesa directiva hemos tenido una mesa de relacionamiento con el intendente y en esa instancia nosotros le hemos manifestado todo el apoyo para llegar a cabo todo el plan de inversión que se va a potenciar a través de este mismo plan Impulso que estamos ansiosos de conocerlo. Durante el análisis la autoridad regional también deslizó una crítica a la entrega de tierras a comunidades indígenas, lo que está siendo evaluado por la Contraloría. La Contraloría va a tener que decir en definitiva, interpretar qué es lo que es un desmedero. ¿Y cuántas veces, cuántas veces se puede pagar el mismo desmedero? Ese es un vacío legal que hoy día existe que alguien tiene que interpretarlo, porque esto no puede ser indefinido en el tiempo, tiene que tener un límite. Si bien el plan Impulso de la Bucanía fue entregado al presidente durante el mes de agosto, aún no hay fecha para su anuncio ni el lugar donde éste se realizará, lo que debería quedar definido antes que termine este mes. Gracias. 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 Gracias.